¡Suéltame! ¡Suéltame que me voy, eh! ¡No, no, 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 eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué documentación? ¡Si no la tengo! ¡Señora, la mascarilla, por favor! ¡Mascarilla, por favor! ¡Déjame tranquila, eh! ¡Déjame tranquila! ¡Déjame tranquila! ¡Voy al dentista! ¡Hay mucha gente para que me pare! ¡Suéltame! 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 ¡Me estás rompiendo suerte! ¡Te palta la cara, eh! ¡Me suda el coño! ¡Me sueltas! ¡Me sueltas! ¡Me sueltas! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡No me cojas! ¡No me cojas! ¡Por un puta billete! ¡Por un puta billete de mierda! ¡Por un puta billete de mierda! ¡Por un puta billete de mierda! ¡No ha visto a policías conmigo! ¡No ha visto a la persona! ¡No ha visto a la persona que tiene que chicar en mí! ¡Le voy al dentista! ¡Mira cómo se hacen suerte! ¡¿Qué es lo que has hecho?! ¡Tren! ¡¿Y eso lo que vamos a hacer?! ¡No! ¡Te he enterado sin querer! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tías. Mira, tengo... Están los cuatro con una chica que está muy agresiva. En la estación de Matarón. Me dan dos número dos. Por si podían llamar a Maxis. Pues todavía tengo que llamar a Maxis. Pues te digo... Te digo mi número... Es mi interventora. Es que están los cuatro con una chica porque está agresiva. Ya tenéis trabajo esta mañana. ¿Sabes qué estoy llamando yo? Venga, gracias. Ya tenéis trabajo esta mañana. Gracias. Si me llevan los Mossos por tu culpa, por mis muertos que aquí... ¡Quemo la estación! La estación la quema. He llamado yo. He llamado yo. ¿Te vale que te den mi DNI? 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 ¿Que te lo diga yo? Tienes que llamar a la policía. Oye, que soy yo. Mira, te doy una de mi banco. ¿Te sirve? Es que... Venga, ya empezamos. Ya empezamos. Me cago en los puertos de toda mano. Como me detengo de policía por tu culpa, mira, me quedo con todas nuestras caras por mis muertos. ¿Qué? Sopera... Sopera... ¡Mírame! ¡Mírame! Soy Sara Manzano Maya. Hace bien, pero no te puedo identificar yo. Soy Sara Manzano Maya. Soy Sara Manzano Maya. Soy Sara Manzano Maya. No me sirve. Te lo digo. Te lo digan. En mi número de DNI. No te sirve. No me sirve. Y me tienes que identificar mi fondo muestra. No yo soy otra persona. ¿Quién es otra persona? Hay muchos delincuentes, muchos junkies. Mucho gorkos. Mucho borracho y mucha puta. Me tienes que parar a mí. Me tienes que parar a mí. ¿Y por qué llamas a la policía? ¿Por qué me llevan billete? Pues que aquí nadie lleva billete, chupamierda, si aquí se cuelan todo el mundo. ¡No! ¡Racista de mierda! ¿Que se acuerdan? Que sí, 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 soy una racista, no que me lleves billetes ni documentación. ¡Una mierda que te coma! Soy española, gilipollas, nací aquí en Barcelona, soy catalana de aquí, de Barcelona. ¿Entonces qué me llamas racista, a mí? ¿Qué me llamas racista? ¿Por qué me has visto por él y me has parado aquí? ¿Me has parado a mí? Te estoy pidiendo billetes a todo el mundo, es que no la ves. Y encima me dice, como me venga la policía por mis muertos, porque yo tengo un montón de causas, como me lleve la policía por tu muerto, Pues ahora, pues cómprate el billete y eso te lo ahorras. ¡Que no la tengo! ¡Pide una foto! ¡Que foto, Miguelada! Si te has llamado a la policía, chupa mierda, ya la habéis llamado. ¿Ya la has llamado a la policía? ¡Que ya la ha llamado a la policía, digo! ¡Habla! ¿La has llamada? Yo no llamo a nadie, ¿habéis llamado a la policía? Ya está llamada, niña, pese a que los dos se saca a las 4 de la tarde. Los tengo que sacar, ¿eh? 3 y 5 años. Te he pedido la documentación y me estás vacilando. Dame la documentación y ya está. Me he pedido la de la policía, chupa mierda, me tienen que parar. Me tienen que parar a mí, no hay más gente. No hay más gente. Es que sigues con eso, empionada. Ahí hemos parado a todo el mundo. ¿Me te has llamado a la policía? ¡No hay igual! ¡No hay igual! ¡Se ha mandado a la policía, chupa mierda! ¡Se ha mandado a la policía, por quién? ¡No, no, no! ¡Me quedamos llamando a la noche, que no venga! ¡Me quedamos muertos, como me llaman a mi vida! ¡Me quedamos con su... A ver, la documentación, mamá, que a ver, que me han parado aquí un montón de seguridades y me están pidiendo la documentación cuando yo no la tengo. A ver si tú tienes una foto como mi carnet por ahí, hija mía. A ver, que ya me han dado la mañana, ya me han dado la mañana, venga. La documentación, oh, venga. Tú verás qué cosa. ¿Nunca se la has enviado a nadie por correo ni nada de eso que la puedas tener ahí? Ahora. Es que no estaba justamente pensando en qué tuviera que dar DNI ahora. Ya lo sé, ya. Venga, 40 mozos conmigo, venga. Y mírase extranjeros, marroquines que roban y negros y de todo. Y me tienen que parar a mí. ¿A todos los parados? Sí, ya. ¿No has visto qué hemos estado haciendo el tren? ¿A qué hemos llegado aquí? Me tienen que parar a mí. Tan tranquila que estaba. Que me ha visto yo no sé quién que me estaba haciendo fotos y todo. Estaba tan tranquila. Mira, y ahora llegando tarde al dentista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!